Eso te enseñará a no tratar de engañar a esta vieja pájara. Creíste que me podías engañar, pero resultaste ser mucho para mí. Tal vez no me gustan mucho los pisos mojados, pero el olor a carne es demasiado. Wux, parece que esta vez tú fuiste el que te resbalaste. Así es, y no vuelvas nunca más, ¿escuchaste? Gracias por ver el video.